se detenían para empollar a sus crías. ¡Mamba! Algunas de las crías parecían haber nacido sin miedo. Pero, aún el empollar podía ser peligroso. Una de las manadas solo tuvo un bebé. Su única esperanza para el futuro. Y lo llamaron... Piecito. Aquí estoy. No, 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 no. No tengas miedo. ¿Puedes salir? No, 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 no. De toda la manada no quedaban más que su mamá y sus abuelos. Él los conocía por su aspecto, por su olor y el amor que le tenían. Y ahora, ten mucho cuidado, Piecito. Mi precioso Piecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!